Pónete el barbijo que te favorece, no te lo saques para nada, que te embellece y estás legalizada. Pónete el barbijo como hago yo, con mis antifarras y el gorro mejor. Así no tengo edad ni nadie que me pueda criticar, con distancia social estoy en un moja y nadie sabe si soy un brujo o un brujo. Pónete el barbijo que te favorece, no te lo saques para nada, que te embellece y estás legalizada. Pónete el barbijo como hago yo, con mis antifarras y el gorro mejor. Pónete el barbijo que te favorece, no te lo saques para nada, que te embellece. Pónete el barbijo como hago yo, con mis antifarras y el gorro mejor. Pónete el barbijo que te favorece, no te lo saques para nada, que te embellece y estás legalizada. Pónete el barbijo como hago yo, con mis antifarras y el gorro mejor. Pónete el barbijo como hago yo, con mis antifarras y el gorro mejor. Pónete el barbijo que te favorece. Pónete el barbijo, no te lo saques nunca, no te lo saques nunca. Pónete el barbijo. 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 Gracias por ver el video